Música Escalecia finis es una planta endémica que se encuentra distribuida en varias islas. Sin embargo, aquí en Santa Cruz, Escalecia finis está en peligro de extinción. Y simplemente es fácil decir en peligro de extinción, pero a la vez es un problema alarmante. En Santa Cruz, contamos con los últimos 70 individuos que se encuentran restringidos únicamente en el sector del mirador. El día de hoy vamos a proceder con la siembra de una especie endémica de Santa Cruz, una especie que está en peligro de extinción, Escalecia finis, también conocida como lechoso. Para la protección de esta Escalecia, hace algunos años atrás, gracias al apoyo de la Fundación Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos, se procedió a la construcción de este cercado para proteger el único remanente de esta población de plantas endémicas de la isla. Nosotros queremos de esta manera, con la tecnología Waterbox, mejorar la restauración de esta especie ícono de la isla Santa Cruz. Y a la vez, queremos que esta plantita que vamos a sembrar dentro de esta área protegida de la ciudad de Puerto Ayora, se convierta en el ícono de nuestro proyecto Waterbox de restauración ecológica. Bueno, les voy a explicar básicamente cómo se hace el proceso de sembrado con la Waterbox. En primer lugar, buscamos un terreno que sea despejado, que no tenga plantas grandes. Cuando nos ubicamos en el terreno, empezamos a hacer un pequeño excavación. Tratamos de romper lo más amplio posible el tema de la capilaridad, para que no compita por el agua la raíz. Ubicamos la caja orientada de norte a sur, para evitar las horas puntas de sol que no le den a la planta. La caja está diseñada justamente para eso. Después procedemos al plantado. Se tapa todo, que se selle perfectamente para que no pierda la humedad. Y luego ya se le pone la dosis de agua necesaria para que permanezca con la humedad. La mecha le suministra el agua necesaria a la planta diariamente. Y luego se lo puede complementar colocando las rocas en la parte exterior. Luego la importancia también de despejar un poco el área de las raíces y de plantas que están un poco cercanas para que no compitan por la humedad. La tecnología Waterboxx es muy interesante y no es muy difícil. Es decir, que cualquier persona con poca capacitación puede seguir los pasos y los procesos necesarios para realizar un perfecto sembrado de la planta. Todo el mundo puede utilizarla, puede acceder, no es complicado, no es difícil. Para que pueda justamente sembrar en terrenos como estos, que es una zona árida. El proyecto Waterboxx en las Islas Galápagos es un reto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en Galápagos nosotros lo que queremos es ahorrar agua. Waterboxx nos sirve también para restaurar ecosistemas. Y una de las plantas que está integrada también dentro del proyecto Waterboxx es, lógicamente, Scalesia finis, que la estamos ya probando aquí en Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!